Hola a toda mi gente de Arritmo de Bohemia, nuestro nuevo patrocinador Cuchilleros Cantina nos tiene una sorpresa increíble. ¡Guau! A partir de las grabaciones del 3 de marzo, la gente que venga aquí a las grabaciones del Teatro Legaria va a poder subirse aquí al escenario a compartir este programa con nosotros en una barra que van a poner aquí y van a poder tomar, van a poder cantar y bailar así junto, pegadito con nosotros. ¿Pero qué tiene que hacer la gente para poderse subir o cómo? Mira, lo único que tiene que hacer es venir, comprar su boleto y ya está participando. Así que no lo duden, participe. ¡Alegría! Aquí nos vemos. ¡Ah, Ritmo de Bohemia! ¡El concierto! En vivo desde Querétaro, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. ¡Alegría! 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 ¡A ver las manos arriba y aplaudiendo! ¡Eh, la boa! ¡Malos arriba! ¡Compra tus boletos en diciembre en iticket.mx! Este viernes 10 de mayo celebra a mamá desde el evento más exclusivo de Ciudad de México, junto a Carlos Cuevas, desde el mural más grande del mundo. Comida Show, a partir de las 4 p.m. Boletos a la venta en www.ergofilms.mx-eventos. Carlos Cuevas, celebrando a mamá. Viernes, 10 de mayo. Damas y caballeros, vamos a iniciar la cuarta temporada con programa de super lujo, compadre. Así es, teniendo uno de los más grandes talentos mexicanos yugateco, nuestro querido Rodrigo de la Carea. ¡Gobios del mundo! Nos vemos en el ritmo de la línea. Y además unos grandes invitados que son... ¡Los piratas! Oigan, y todos los viernes, déjense querer, aquí en la nueva edición de Arritmo de Bohemia, todos los viernes 7 de la noche, qué rico pasarla con ustedes. La mejor fiesta de todo México, señores, aquí en Arritmo de Bohemia. Comienza la cuarta temporada de Arritmo de Bohemia con Rodrigo de la Cadena. ¡Vamos, Jodas! ¡Y nos vemos en el ritmo de la carrera! Novia mía, novia mía, cascabel de plata y oro, ¡Tienes que ser mi mujer, novia mía, novia mía! ¡Novia mía, novia mía, novia mía! Con tu cara de Azucena, lo que te voy a querer. ¡Paz! Por llevarte a los altanes, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie, novia mía, novia mía. Novia mía, novia mía, novia mía. Tienes que ser mi mujer. ¡Paz, compadre! Con tu cara de azucena Lo que te voy a querer Y por llevarte a los altares Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía Novia mía Bienvenidos Mi compadre Ricardo Caballero Muchas gracias, compadre Muy buena noche a toda la gente que hace favor de... ¡Ricardo! Las caballeras de Ricardo Ya las rebautizaste A toda la gente que hace favor de sintonizarnos Muchas gracias por ver un episodio más Si lo están viendo en el estreno hoy jueves a las 9 de la noche En cualquier parte del mundo que se encuentren Con sus seres queridos, con su pareja En su cuarto, en la sala, en el baño Manejándonos, pero donde sea Compartan este episodio nuevo de Arritmo de Buena Que va a estar increíble Porque tenemos un extraordinario público Que hace favor de acompañarnos aquí En nuestra nueva casa Que estamos grabando estos programas Desde un hermoso lugar, compadre El Teatro Legaria El Teatro Legaria Que si combina las letras Es alegría Es alegría Y aparte... Pero como lo dices tú Todo se va acomodando Como lo dices tú ¿Cómo lo dices tú? ¡Alea! Con el Instituto Mexicano del Seguro Social No, pero ahora dije ¡Legaria! Pues así como lo dijimos todos Estamos diciendo que estamos en un teatro bellísimo Que es uno de los teatros del IMSS Y que vamos a estar grabando aquí Y luego en otros teatros del Seguro Social, compadre Claro que sí También agradeciendo el apoyo Y agradeciendo que hagan favor de acompañarnos Para que Ritmo de Bohemia siga durante mucho tiempo más Y con un fuerte aplauso Ahora vamos a empezar con esa mujer guapísima de rojo ¿Cómo están? Muy buenas noches Que se llama Rosy Aranjo Muchas gracias ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos Y tenerlos aquí en casa Estamos de verdad de manteles largos Gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social Por abrirnos las puertas Y mire usted Me peiné con agua de garrafón Y saludo con todo cariño A mis amigos del Mercado Ciudadela Donde se venden artesanías de toda la República Besos a mis amigos del Mercado Ciudadela Que miren este trajecito Es de Chiapas Y orgullosamente mi reboso Muy guapa De Santa María Así como Guapísima con ese color verde manzana ¿Es como verde manzana? Verde manzana Verde manzana Esa de verde Muy buenas noches Bienvenido Ay me callo pues Aranza por favor un aplauso fuerte Gracias Hoy vengo acelerada Muchas gracias por estar aquí Yo también quiero aprovechar Para darle las gracias A mi amigo Gama de Tokio Bote Que me mandó este traje que me encanta De bola de la disco De Coque Boutique Coque Buñique El sordo no oye pero compone ¿verdad? Coque Boutique Bueno un saludo a Coque Que lo estamos invocando todo el tiempo Exactamente Gracias Yo creo que esto se les va a aparecer Gracias Yo tengo un piropo para la güera Cuando a una mujer bella Está vestida de color verde Se le dice Si así estará de verde Como estará de madura Me encantó Imagínate nada Me lo quedo Ese es el más elegantito que he escuchado yo Pues porque somos gente decente Un aplauso también porque viene de rojo El maestro Eric Ventura Muchas gracias Muchas gracias El placer de compartir con todos ustedes En esta gran bohemia Y hoy de rojo así combinando con Rosy ¿Cómo dicen esos de rojo qué? Esos de rojo Los viste de azul y Y me los llevo a bailar Y los grabo ¿Cómo ayudarnos? Y los grabo Y los grabo Muy elegantes Vienen que va Y además mi compadre viene Que hasta te traje completo Un aplauso para el rey del bolero Permítame, permítame, por favor Eso Muchísimas gracias Maestro, ¿todo eso es de usted? Y de su mujer Y de su mujer Oye, si los de Chamín hoy no vinieron No, pero mira Qué legancia la de Francia Este, maestro, quién sé, ¿cómo se llama? Tomen la sierra No, no, no Pero también es Ricardo Caballero Porque vienes de Leopardo Azul Hoy vienes de Manchado De Leopardo Azul Bueno, siempre De Leopardo Te ves guapísimo El tigrillo Pero lo más importante Mis piratas del bolero Que siempre tocan Extraordinariamente Ay, muchachos Se les quiere También tiene sus salviadoras ya, ¿eh? Claro Sí, cómo no Se llaman las Leopardas del bolero Ay Las bucaneras Las fotógrafas del bolero Podemasa ¿Ya? Bienvenido Sí, señor Muy bien Oye, pues tenemos Oye, ya vamos a empezar Tenemos un programazo, muchachos Cuéntelo Un programazo Porque tenemos invitados de lujo Como siempre Y que nos van a poner a cantar A recordar grandes canciones Y a bailar Por favor ¡Puro baile hoy! Es momento, es momento Vamos a darle un fuerte aplauso Por favor A los rebeldes ¡Terror! ¡Terror! ¡Fuerte las palmas! Por eso Ya me lo llega Ya se fueron los rebeldes Nacido del alba Shushu por tu amor Canto esta canción Bienvenido Y que empiece con música La cosa Venga de ahí Toma un asiento ¿O quieren bailar? Vamos a bailar Sí, vamos a bailar Pero mientras nos sentamos Y ahorita ya lo voy a sacar A bailar a usted Yo los veo como Los clásicos viejitos Los veo bailar Usted va a bailar ahorita conmigo Ojalá subiera a bailar No tenga miedo Bailo con la cuenta Y muy seguido Nada más ¿Qué? Aquí estamos peleando Nos recarga como siempre Estamos echando Complot No es cierto Estamos echando chal Que nos gusta mucho Cómo vienen vestidos Los viejos ¡Qué elegantes! Eso A ver si aprendemos algo ¡Guambos! Oye, aparte, mira El peinado es de los 60's Exactamente Es súper moderno Dice que son alquilados Pero igual están bonitos ¡Ah! Se ven guapísimos Pasan en la dirección También deberían de denunciarlos Porque hace falta más gente Bien vestida en el mundo Se ven guapísimos ¿Te está diciendo por Ricardo? Oye, no Si se ha puesto bien fea la moda ¿Sí o no? De repasar Se suben a cantar con cualquier cosa Con cualquier trapo Cualquier cosa Ellos merecen respeto No, hombres Una vez Si te vas a quemar No, no es cierto Pero yo creo que sí El escenario merece el respeto El público también Y miren, esta es la prueba Hay que bañarse Por eso es la trayectoria Y por eso son quienes son Mira, aplauso Venga maestros Por favor, los rebeldes Del rock Nosotros somos los amigos Los rebeldes Del rock Melodía de amor Voz nacida del alma Yo, yo Por tu amor Canto esta canción Melodía de amor Quiero oírte por siempre Yo, yo Sin tu amor Vida moriré Cuando te conocí Te conocí Me enamoré de ti De ti, de ti Y cuando, y cuando te besé Te besé No sé lo que sentí Si tú me quieres dar Yo seré feliz Me ayudan, dice Si amor Si amor Si amor Te quiero yo Por siempre La ilusión O melodía de amor Todo mundo con esa palmita Arriba Que suena Cuando te conocí Te conocí Me enamoré Me enamoré De ti De ti, de ti Y cuando, y cuando te besé Mi amor No sé lo que sentí Si tú me quieres más Yo seré feliz Si amor Me quieres tú Si amor Te quiero yo Por siempre La ilusión O melodía de amor 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 Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Otra maestros, otra Esa va a pegar, eh Está buena A bailar Y hoy lo único que he vivido Es que vuelva ya conmigo A bailar Vamos He, 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 he He, he, he He, he, he Baby Che, baby He, he, he Oh Che, con He, he, he Oh Che, con Kansas City Kansas City fue mi amor Paco Domínguez El abuelo Bueno, ella me ama a mí Lo amo también Pero ella va a partir a la ciudad de Kansas City A Kansas City está mi amor Allí Es por eso que yo quiero ir a Kansas a bailar en el carruel Ahora sí, todos en casa Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 baby Che, con Hey, hey, hey Oh Che, con Hey, hey, hey Oh Che, con Well, Kansas City A Kansas City fue mi amor Oh Che, oh Vamos, rebeldes Che Que Padre, caray Que energía 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 Que buenos tiempos de esa música, caray Los bailes Llevar a la novia a bailar Estuviera estado padre Pues sí Y aparte que todavía imagínate tanto fue tan importante en la música en nosotros Que hasta hoy en otras generaciones te aseguro que te dan ganas de levantarte ¿Quién estuvo en esos bailes de los rebeldes? Veo nada más ¿De veras? Ya se balconeó Toda la charachita estuvo ahí Se ven muy chamacos Oye No se ven Deberíamos de invitar a Paco Domínguez A bailar a la gente A Paco Domínguez para que nos platique algo de esa época Vente abuelito Abuelito, vente abuelito Abuelo, vengase acá con nosotros Para que nos platiques Ven, ven para platicar contigo Me cuido abuelito Vente Paco Bravo Tú eres de los De los Bueno, el pionero de este De este fabuloso grupo Mano, mira, siéntate acá por favor Siéntese Paco Bienvenido Bienvenido ¿Y su micrófono? Ahorita le conseguimos uno rápidamente Ahí viene el micrófono Gracias ingeniero Gracias, muy amable Él es francesa, no me lo quieras creer Tome nacido, por favor Paco ¿Hace cuándo nació esto? Un mezcalito Para abrir garganta Antes que nada, ¿quieres un mezcal? Estaba pensando que soy alcohólico yo Bueno De vista sí Te lo vas a decir, señora De vista sí Tiene este Muy buena mano ella En buena mano está Eso se rumora Bueno Mi Juan no tiene quejas ¿Segura? ¡Sas! Voy a platicar con él el próximo viernes ¿Ya vieron cómo sí sube el ánimo esto? La temperatura del programa Creo ahora sí voy a hablar hasta solo Venga, venga, venga Oye, Paquito ¿Cuándo se fundó este grupazo? Mira Los Revesles del Rock En realidad fue una idea De Guillermo Tena En paz, descansen Todos los hermanos Tena Gualdotena Polotena Este En fin En 1957 Ahora sí No nacía yo todavía No, no, no Pero hay una cosa No vayan a preguntarle edad Porque yo no me quito los años Pero tampoco me los pongo Exacto Exacto Digamos a un José María Silva Que era el baterista original De Los Revesles del Rock Y nada menos A un negrito muy simpático Que está por ahí en el cielo ¿Otro? Yoni Lauriel Oye Oye Yoni Se le quiso Y se le tiene presente Y a donde quiere que llegaba Yoni hacía bromas Y ponía todo el ambientazo No hombre Eso le hacía sus besos Que daba así Pero fue una persona Afortunadamente Que se dio a querer Por ustedes el público Pero que si no fuera Por estos compañeros Que tengo ahora Pues esa historia Ya no se hubiera escrito Así es de que Un aplauso para mis compañeros Los Revesles del Rock ¡Ea! ¡Renovados! Pero aparte Con energía, ¿no? Qué bonito es eso Cuando un artista Tiene esa energía Lo agradeces muchísimo Vale la pena No, desde luego Es que hay una cosa Desde que iniciamos El grupo de Los Rebeldes Yo jamás llegué a ver Que algún artista Le hiciera un desdén A las personas A ustedes Es más Lo que Les debemos Más a ustedes Que ustedes A nosotros Entonces De allí Que nosotros Siempre estaremos Agradecidos A todos ustedes Los que están Presentes Los que nos están Viendo en pantalla En fin Para nosotros Ha sido Un sueño Esta experiencia De Los Rebeldes Del Rock Definitivamente Bien Muy bien Qué bonito es eso Pero mira Aquí Este panel De grandes cantantes Que tengo la oportunidad De conocer Te quieren cantar algo Y hoy vamos a empezar Por esta bella dama Que se llama Rosy Arango A ver Qué le parece Maestro En tu programa Este cantar No me digas Eso Y le preparo Y le preparo Un rock a roll Bueno Si no quieres No Para la otra Dice Que venga Por favor No hombre Al contrario Pero antes De cantarles A todos ustedes A mí me da Mucha alegría De verdad De estar compartiendo Esta noche Pero quiero pedirle A toda la gente Que nos está viendo A través de YouTube Que compartan Y que compartan Para que cada vez Nos vean más Que le dejen ahí Un me gusta Y que se suscriban Al canal Que activen la campanita Por favorcito Dicho esto Nos vamos a arrancar Con una ranchera ¿Su especialidad? A ver Piratas del ranchero Ah bueno A ver si se acuerdan Ustedes Fallaste corazón Con todo mi corazón Para ustedes Y tú Y tú Y tú que te creías El rey De todo el mundo Y tú Que nunca fuiste Capaz De perdonar Y cruel Y cruel Y despiadado De todas Te reías Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué? Porque hoy que estás vencido Bendigas cariño ¿A dónde está el coraje? Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima Qué lástima me das ¿A dónde está el coraje? ¿A dónde está el coraje? ¿A dónde está el coraje? Pero hoy Pero hoy tu buena suerte Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallas de corazón Fallas de corazón No vuelvas a apostar ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, amor! Maldito, maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Falleé este corazón Mira, apréndetelo No vuelvas No vuelvas a apostar Me pongo de pie ¿Ya ves? Tenías con la boca abierta acá Muchas gracias Para el abuelo Muchas gracias a todos Con mucho corazón Ricardo ya tenía también cara de... Luego hasta siento feo Digo, pues si mi pobre Juan está ahorita en la casa Lo quiero mucho ¿Y por qué le canto así? A veces creo que llegas y le empobre Juanito Está tan a toda madre Lo despierto y le digo, viejo Imagínate de los gritos que le ha de él No, hombre ¡Ya párate! ¡Maldito! No, 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 no Pero de esos gritos para mi viejo No son de los más mejores Tengo otros ¡Ah, caray! Estás como niño de cómo roncas Así, ¿no has visto el niño? ¿Cómo hace tu mamá? ¿Qué dice? Nos vamos a quedar imaginándonos todos ¿Cómo ronca tu mamá? ¿No has visto ese? No he visto ese, maestro Hay un video que le dice Hace rato que le dice Hay un niño Que le preguntan ¿Cómo ronca tu mamá? Y le dice ¿A poco tú roncas así, Rosy? Pero un poco más intenso ¡Ah! Con un falsete Bueno, también ¿Para qué me preguntas, güey? Pues para saber Con un falsete Yo sí quiero la verdad Salud, salud Salud, salud Oye Ya se puso hasta roja ¿A poco se podrá hacer falsetes así? Sí ¿Cómo no? ¡El Claudín! ¡El Claudín! Con la estimulación correcta Claro que sí Oye Pues échese otra, ¿no, maestros? Sí Definitivamente Vas a decir algo Sí Ahora, aprovechando Sí, señor Mira Le quiero mandar un saludo muy especial Arturo Ortiz Desde luego a todo el público, ¿eh? Desde luego Este Arturo Ortiz, Luis Que es una visita Que viene por ahí Este A ser de Phoenix, Arizona Ah, perdón Que se ponga de pie Hermano, bienvenido Eso Gracias por acompañarnos Así es de que Un saludo por ahí Le manda Mi compañero Toño Navarro ¿Eh? Así es de que Muchísimas gracias Por estar aquí presente Pero Vámonos a donde Corresponde al teclado Sí, señor Venga Eso Muchas gracias Aplauso, por favor Téngalo aquí, mira Porque ahorita vamos a platicar todavía más Gracias, hermano Toquen algo bonito, por favor En la siguiente canción Yo tengo El honor y el privilegio De interpretar la nueva producción De Los Rebeldes del Rock Ah, qué buena onda Sí, 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 sí Está súper padre Así para que se den de una vez La vuelta Está ya completamente disponible En todas las plataformas digitales Y este video con nosotros Ya tiene Doscientas quince mil vistas Si no me equivoco Entonces, pues ahí vamos Esperemos que les guste Para que se den una vuelta Por ahí Venga Mi amor Mi vida Yo sufro por Tu adiós En mí Soledad El tiempo Va Tan lento Si tú No estás Aquí Eres Mi amor Te quiero ver Contigo 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 Estar Le pido Adiós Vuelvas Vuelvas A mí No te olvidaré Lo sé Lo sé Sueño Sueño Siempre Siempre En ti Junto A mí No me olvides Tú Piensa en mí Piensa en mí Como yo Como yo lo haré Es en mí Mi amor Mi vida Yo sufro Sembra Sembra Si no estás Aquí Aquí Qué soledad Qué soledad Aquí Eres Eres Mi amor A ti A ti A ti Te amaré Te amaré Le ruego A Dios Vuelvas A mí A mí Mi amor A mí Yo No... No... Pero nunca tú Pra... Qué bonito Temaso Oye, ¿y quién hizo la... ¿saben quién hizo la letra al español? La letra, según yo, fue... Bueno, esta es una adaptación Sí, sí, por eso De la letra del Grupo Indio Mas no es exactamente la misma letra Ok El Grupo Indio ya la habían hecho Sí, ya la habían hecho en español la había tocado pero esta versión es bellísima qué linda está qué gran canción aparte canta es extraordinario muy bien interpretada extraordinaria aplauso con mucha pasión aprendan fíjate oye pero sigan tomando síganle dando el pescadito vamos con otra con los rebeldes ¿no? sí otra ¿cómo está el público? a ver a ver eso acá el abuelo el abuelo quiere decir algo ¿me permiten digamos platicar una anécdota claro de esta canción venga a ver resulta que esta letra de la canción que vamos a escuchar enseguida la hizo mi mamá que ya está allá en el cielo desde luego fue una persona que siempre me apoyó digamos en esta pues no sé sueño que ha sido la cuestión de la música para su servidor y resulta que uno de mis hermanos estaba a punto de casarse y lo dejaron plantado entonces yo comencé a hacer la canción que se la había dedicado a Blanca Agüero una amiga que bueno pues a una cierta edad como que todos somos iguales pero el problema es que ella comenzó a estirarse me compré unas botas pues me sirvieron para la basura este siguió creciendo pero la letra más bien se la hizo mi mamita chula que Dios está en el cielo y la van a escuchar ustedes nada menos es La Hiedra Venenosa venga 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 pareces una rosa bonita y olorosa venga que atraes a los hombres con tu gracia y fina frivolita se la sabe pero nadie sabe pero nadie sabe que solo una hierra con sueños han parecido a una rosa tú eres tan hermosa tan linda y frivolosa que brujas a los hombres con tu gracia en lo que frivolita pero nadie sabe pero nadie sabe que eres mala y de corazón perversa y de corazón perversa porque vive un combustible te burlas de los hombres te encanta ver los tristes te upanas su derrota y padecer su alma envenenada serpiente venenosa tú eres tan hermosa tú eres tan hermosa tú eres tan hermosa tan linda y frivolosa que brujas a los hombres con tu gracia y lo que frivolita pero nadie sabe pero nadie sabe que eres mala y de corazón perversa porque vive un combustible te burlas de los hombres te encanta de los tristes te upanas su derrota y padecer tu alma envenenada serpiente venenosa tú tienes forma de mujer tú eres tan hermosa tan linda y frivolosa que atraes a los hombres con tu gracia y fina frivolidad pero nadie sabe que bonito pero nadie sabe otra vez, otra vez pero nadie sabe eres venenosa pero nadie sabe una más pero nadie sabe venenosa pero nadie sabe venenosa que ¡Qué buena canción! Oye, pues qué brava tu mamá, ¿eh? Era lo que le iba a decir, tiene ahora un sentido. No, le digo a mi mamita, bueno, ya había fallecido ella, le digo a una de mis cuñadas, le digo, ¿sabes qué? Nada más faltaba que la colgara de un mecate y ya lo hacemos. Pero es que ahora entiendo todo perfecto. Por supuesto. Cuando dice lo de la falda. ¿No? ¡Qué barba! Pero qué sabias palabras de la falda. Sí, ¿cómo no? Las suegras son bravas. No, pero imagínate que tienes que plantar un hijo en el altar. Que te lo traten mal, oye. Eso y más se merecientes más. Por supuesto, pérdida. Pero lo de la canción era mío. Ah, la chava. Oye, la de regalías que debe haber ganado tu mamá. Pero le combino con ese temazo que escribió. No te imaginas que dabas. Pero Eric Ventura canta bien bonito y va a cantar algo de esa época. Vamos a cantar una canción. Mira, esta canción me la pidió Martita, tu esposa. ¿Para qué? Ah, caray, eso. El alto mando. Que se la dedica Carlos. ¡Híjola! Esta canción. No, va a ser la hiedra venenosa. Ay, que la hiedra venenosa. Oye, puras de amor este par. No, no, es otra más. En la que ella siempre me cate. Eres grande, grande, grande. Y modesto, y modesto. Esta canción, Martita. Exactamente, vamos. Esta va de Palito Ortega. De Palito Ortega, exactamente. Ya ves. Por eso eres grande, grande. Venga, muchachos, vamos a cantar esta canción. Corazón contento, ¿se la saben? Sí. Sí. ¡Ey! ¡Ey! Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo di, aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, son mi sueño en la noche Son la luz de mis días Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a mí, le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Y que nunca quise así Y que mi vida comienza cuando te conocí Todo dice Y que mi vida comienza cuando te conocí Y que mi vida comienza cuando te conocí Venga, muchas gracias, muchas gracias Buenos y aventurados del mundo Gracias, muchas gracias ¿A poco no es bonito? Porque a uno le gusta el chisme, de veras Cuando dedican una canción y conoces Entonces dices, puta, que te dediquen una letra así Ay sí, porque la historia de ellos Tener el corazón contento Es bien bonita Además ellos La historia de De ellos, de Carlos y Marta Los de las dedicadas Porque además Fíjate que esa canción se la escribió Palito Ortega a Marisol Cuando eran novios ¿Te acuerdas de Marisol, no? Pero claro que sí Y no se casaron No, nunca se casaron Pero bueno Hasta ahí le hizo la luchita con la canción Hay una película, ¿no? Donde creo la cantan Y la cantan ¿Ah sí? Sí Pero verdad que tiene un sabor diferente Cuando alguien la dedica Totalmente O cuando te cuentan quién la escribió Ya entiendes todo Qué bonito Y ustedes dos puras de amor Vean lo que inspiro El señor Modesto Cuevas No, te voy a decir una cosa Esa canción siempre le ha gustado mucho Pero no me la dedica a mí Se la dedica también a mis hijos A mis hijos se la dedica Entonces siempre se la canta Cuando están Se voltea a ver a Carlita Qué bonito Se voltea a ver a Pepe No, yo ahorita en el inter Me dijo Es que ella es muy amorosa Te voy a pedir una canción Y le dije Ah, pues sí la tengo Ahorita la cantamos Porque aparte a nadie Le hacemos caso Cántense A mí no me va a quedar Oye, pero cuando Cuando nos dice Siempre le atina Porque a la gente le encanta Tiene bueno Tiene buen ojo Martita Hoy no hablamos de los hijos De Martita y Carlos Yo quiero darle las gracias A uno de tus hijos Bueno, a los dos los quiero mucho Pero en especial hoy ¿Les gusta mi pelo? Cómo no Claro Pelazo Siempre Pelazo Precioso Pero hoy en especial Me lo peinó Me lo peinó ¿Quién creen? ¿Quién? PPG No, no es cierto Carlos Cuevas Carlos Cuevas Carla Cuevas Que hace rato Que me hace mi maquillaje Y mi peinado Entonces denle un aplauso A Carla Porque yo me creo mucho Porque estoy baile y baile Y moviendo Porque me encanta Pero además Fíjate que oportuno Y que bonito Que tengas una asesora De imagen Porque ella te hace El peinado perfecto Ella puede ayudar A todos los que nos están viendo ¿Sí o no? Sí, absolutamente Carla Cuevas Consultora de su Instagram Así es Sí, Carla Cuevas Consultora de su Instagram En Instagram Si quieren unos rizos Como estos Háblenle No, pero también Tiene más chamaquillado Porque todos los fines de semana Tiene bodas O tiene 15 años Trabaja mucho Y tiene su equipo de trabajo Es que está bien padre Porque además De que te asesora En cómo maquillarte Peinarte Qué ropa te queda bien De acuerdo a tu Estructura de cuerpo A donde trabajas Puede asesorar empresas Entonces siempre es bueno Acercarse a los que saben Por eso yo estoy preocupada Porque trabaja muchísimo Yo la quiero conmigo siempre Pues nomás hay que llegarle al precio Eso Yo también Eso es lo importante Yo también Pero quién sabe quién Se la va a llevar Los rebeldes Con los rebeldes Venga Venga Pero no se reviva Los rebeldes Los rebeldes Del rock Gracias Muy amables Esta canción También es una autoría De Paco Domínguez El abuelo De muchas que tiene Dulces Solterías Rock del Angelito La Hiedra Venenosa Muévanse todos Y esta canción Que está dedicada A aquellos rebeldes Del rock Que ya están en el cielo Porque también allá Tienen una fiesta A todos ellos A ese legado Que nos dejaron Con mucho cariño Esta canción Venga Y también búsquenla En YouTube Venga Memo, Waldo y Johnny En otra fiesta están Ahora donde tocan Se ponen a bailar Y con sus guitarras Y con sus guitarras Alegres han de estar Cuando ellos tocan El rock es su pasión No hay otra cosa Que les dé tanta emoción Y siguen gritando El rock es lo mejor Ven, ven, ven La fiesta va a empezar Ven, ven, ven El rock va a comenzar Memo, Waldo y Johnny En otra fiesta están Ahora donde tocan Se ponen a bailar Y con sus guitarras Alegres han de estar Ven, ven, ven La fiesta va a empezar Ven, ven, ven El rock va a comenzar Cuando ellos tocan El rock es su pasión No hay otra cosa Que les dé tanta emoción Y siguen gritando El rock es lo mejor Vamos, abuelo Y sus palmas Ven, ven, ven La fiesta va a empezar Ven, ven, ven El rock va a comenzar Memo, Waldo y Johnny En otra fiesta están Ahora donde tocan Se ponen a bailar Y siguen gritando El rock no morirá Y siguen gritando El rock no morirá Y siguen gritando El rock no morirá Un día Un día Vamos, rebeldes Otra 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 Oh, anoche fui por ti Sin pensar Lo que me iba a suceder Tras de tu ventana dos siluetas Distinguí en la oscuridad Con otro te encontré Dos siluetas, siluetas, siluetas Dos siluetas, siluetas, siluetas Dos siluetas, siluetas, siluetas Dos siluetas, siluetas Tiernamente se acercó Te besó De tal forma te abrazó Comprendí que ya tu amor Había perdido Yo no pude evitar Las lágrimas y lloré Siluetas, 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 siluetas Dos siluetas vi Siluetas, 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 siluetas Vi que te abrazó Enojado Enojado Yo toqué A bañar O la puerta Tiraré Deja entrar La pareja Se apartó Y finge Que no eras tú El tipo El tipo Grito Que viene A molestar Salí Corriendo de ahí Sin parar Sin parar A tu casa A ti llegué Te llamé Comprendí Al fin de error Contento Te abrazé Que confusión Él no me equivoqué Siluetas, 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 siluetas Oh, qué confusión Siluetas, 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 siluetas Seremos tú y yo Siluetas, siluetas De amor De amor Mía ¡Bravísimo! ¡Qué buen! ¡Aplausos un fuerte para ellos! ¡Qué bárbaros! ¡Qué canción! ¡Qué canción! ¡Qué bonita canción! Nunca le había puesto atención a la letra Stone ¡Cómo fue todo! ¡Ese engaño terrible! ¡Qué bárbaro! Oye, pero qué feo, ¿no? No, pero al final ¡Qué chismoso él! Si no era ni siquiera su novia No, hombre, ya había llorado Ya se había soltado ya Ya los había grabado y todo Ya lo habían subido y todo Yo estaba en la red Sí, oye, güera ¿Qué pasó? ¡Qué chismoso! Sí, pero si están cantando tan bonito ¿Qué no nos decantan? ¡Canta, güera, cántanos! Este, no sé Ponos a gozar ¿Cómo que no sabes? A ver ¿Qué prefieren? ¿Una balada o una tropical? ¡Una tropical! ¡Tropical! 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 Sí, tropical Pero que te sepan ¿Cómo que te sepan? No me sé ninguna Yo me las vengo a prender aquí A ritmo de bohemia Se los juro ¡Hora! ¡Hora, güerita! Cualquiera que cante Se sale maravilloso Les voy a cantar un bolero cha Así se llama Eso Eso Venga Venga, güera Échelen mis piratas Échelen ¿Cómo es? La sonora piratera ¿Y las palmas no se oyen? ¡Ah, qué bonito tocan! Se van a bailar en casita No sé qué tiene tu voz que domina No sé qué tiene tu voz tan divina Qué mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón No sé qué tiene tu voz que domina Con embrujo de magia a mi pasión Tu voz se adentró en mi ser Y la tengo presa Tu voz que es dañir de campanas Al morir la tarde Tu voz que es que virve violines En las madrugadas Es el divino poder Que tienes mi bien Para estremecer Tu voz que es Susurro de palmas Ternura de brisa Tu voz que es Grinaria de sinsonte En la enramada Tu voz cristalina corriente Cual una cascada Dios te bendiga mi bien Tu gracia y tu ser Que me hacen soñar Tu voz se adentró en mi ser Y la tengo presa Tu voz que es dañir de campanas Al morir la tarde Tu voz que es que virve violines En las madrugadas Es el divino poder Que tienes mi bien Para estremecer Tu voz que es Susurro de palmas Ternura de brisa Tu voz que es Grinaria de sinsonte En la enramada Tu voz cristalina corriente Cual una cascada Dios te bendiga mi bien Tu gracia y tu ser Que me hacen soñar ¡Viva! ¡Oré! ¡Gracias! ¡Oré! ¡Qué padre! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Azúcar! Oye, por eso te vestiste de ese color como Celia Cruz ¡Claro! ¡Claro! Hasta parece que estás en mi tierra Como Censontle de la enramada Era plan con maña y eso que no me oí En modo tropical Parece que estás en mi tierra en Veracruz ¿En Veracruz? ¡Uy! Ya me sentí alagadísima, ¿verdad? ¡Oigan! ¡Eso! ¡Nachito! ¡Nachito! ¡Arriba, Nachito! ¡Feliz cumplea, Nachito! ¡Pásate, vente! ¡Vente, vente, Nachito, vente! Un querido amigo de Ritmo de Bohemia que nos apoya, que nos quiere que viene desde Veracruz ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo y a la luz del día y a la luz del día nos dio ¡Levántate ya, Nachito! ¡No callo! Mira que ya amaneció ¡Arriba, Nachito! ¡Nachito, mi paisano! ¡Nachito, Nachito, Nachito mío! ¡Pedazo de cielo que Dios me dio! ¡Te miro y te miro y por ti te inspiro ¡Bendigo la dicha de sol! Oye, pero ya se apagó a las Nachito, muchas gracias Les quiero brevemente platicar que Nacho, mi querido tocayo porque yo soy Carlos Ignacio en mi tocayo viene desde Orizaba, Veracruz a presenciar estos programas viene en su autobús y se queda aquí en un hotel para gozar de estos de estos bellos programas que hacemos y de veras lo cual agradecemos muchísimo a Nachito y entonces, Tacho muy felicidades que bueno que estás pasando tu cumpleaños con nosotros, Nachito y aparte el pastel ya se lo llevaron ahorita lo vamos a partir tu paisano mordida mi paisano tu paisano y tocayo y tocayo debieron haber visto el pastel ¡Alabín, bomba! con su foto Nachito, Nachito ¡Ra, ra, ra! Yo nací ¡Eso! con la luna de plata y nací con alba de pirata ¡Venga! Yo he nacido rumbero y carocho trovador de veras y me fui ¿De dónde? ¡Llejos de Veracruz! ¡De Veracruz! ¡Veracruz! ¡Otra cantar! ¡Rinconcito donde haces unido las horas del mar ¡Veracruz! ¡Veracruz! ¡Pedacito de patria que sabes sufrir y cantar ¡Ánimo! ¡Veracruz! Son tus noches diluvio de estrellas valguera y mujer ¡Veracruz! 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 ¡Vivre en mi ser! ¡Vivre en mi ser! ¡Vivre en mi ser! ¡Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver! ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva Nachito! ¡Mucho tiempo! ¡Que viva Veracruz! ¡Gracias José Luis y Blanquita por ese rico pastel! ¡Nachito te queremos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Nachito! ¡Gracias Nachito! ¡Bienvenido una vez más! ¡Gracias! ¡Eso mira! ¡Nachito! ¡Nachito! ¡Nachito mío! ¡Sas! ¿Y Juan? ¡Pedazo del cielo que Dios nos dio! ¡Gracias Nachito! ¡Porque además, Nachito representa a cada uno de ustedes! ¡Porque así como él hace el esfuerzo de venir hasta acá! lo hacen tutti ustedes! Gracias por compartir su denario con nosotros! ¡Callo! Desde Félix Virón también! Fíjate… Mucha gente que viene de lejos Gracias a todos Nachito! Te invitamos muy bien Nachito Y sigas disfrutando los Rebelderes Rock y detiense !!!! Si no te salvas ya no te hagas el enfermo el infiel te quieres quedar con mi programa cerrucho oye vamos a hacer una canción primero le quiero pedir a Carlita porque Carlita está ahorita tendiendo el rollo lo que prepara aquí el prompter, vamos a brindar con todos por el cumpleaños ya no tengo esa mera bien sabroso que pirata ¿sale? a seguir con ese ambiente a ver si les gusta porque es la primera vez que la vamos a cantar caballero ¿no? no quiere hoy he vuelto a recordarla cuando quise a esa mujer recordé su despedida el triste día cuando se fue ella se alejó en silencio ella no me quiso hablar ella ya no me quería y yo sufría de tanto amar dice tú sabes cuánto la quise tú sabes cuánto la amé llora corazón bajito o todo el pueblo lo va a saber que dejo la puerta abierta por si una noche quiere volver vámonos hoy pasé por los lugares que con ella caminé y volvieron los recuerdos de su cariño de su querer olvidarla no he podido olvidarla yo no sé y si ya no está conmigo no es culpa mía ella se fue como dice tú sabes cuánto la quise tú sabes cuánto la amé llora corazón bajito o todo el pueblo lo va a saber que dejo la puerta abierta por si una noche quiere volver y trae tú sabes cuánto la quise tú sabes cuánto la amé llora corazón bajito o todo el pueblo lo va a saber que dejo la puerta abierta por si una noche quiere volver quiere volver que rico piratas del bolero que chulada oye cada vez me sorprende más este cuarteto de cantantes siempre vienen con canciones nuevas tú nos pediste que trajeran canciones nuevas y eso que no vino PPG que es el que las pide siempre que se las den es otra vez demasiada información cambiemos de tema oye como diría oye de los rebeldes del rock a ver ahora les vamos a pedir a todo mundo que se pongan de pie para festejar la vida por favor amén y esta pieza que se llama nada menos que muévanse todos ay déjame wow muévanse todo muévanse todo al baile al bailar muévanse todo muévanse todo que pronto habrán de gozar que pronto habrán de gozar al ritmo de este compás al ritmo de este compás hasta habrán de cantar que acaban de cantar viendo bailar lo aprenderán viendo bailar lo aprenderán que esto ya va a empezar que esto ya va a empezar muévanse 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 todo al baile al bailar come on come on come on my baby come on baby que yo ya quiero gozar que yo ya quiero gozar que no quieres bailar que no quieres bailar me vas a despreciar me vas a despreciar voy a ponerme a llorar 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 Y nos apoyan con las manos de abajo hasta arriba Bien fuerte cantando dice Ah, 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 ah Yeah Esconde Rasca de pollo Brutal Oigan, estábamos ahí en el camerino peleándonos Poncho y yo Un poquito más Un poquito más Alfoncito, estábamos peleando y diciendo Que aquí en el programa de Carlos Cueva la gente es bien escandalosa Estamos viendo que sí es cierto, sí es cierto Así es Y dijimos también que teníamos que dividir este teatro En dos partes También con todos los panelistas aquí, ¿cierto o no? Así es, así es Vamos a hacer una pelea completamente en vivo y en direct Vamos a dividirlos Vamos a dividirlos a todos Oye Abraham Pero también en YouTube, tienen que verlo También en YouTube Tienen que ver el programa Programazo Claro Vamos a ver La parte de aquí, del centro para acá Es mi parte, la parte de Abraham Y la parte de aquí del centro para allá Es la parte de Poncho De Poncho Así es ¿Qué les parece? El equipo rojo El equipo rojo Y como grita la parte de Abraham Fíjate que hay una cosa nueva Bailando, venga, bailando ¿Qué? Y el lado de Poncho A mí se me hace que todavía salgo ganando, Poncho, eh Mira ¿Cómo grita la parte de Abraham? Y la de Poncho Mira Poncho Bueno, yo creo que no vamos a llegar a ningún lado Aquí todos son una bola de escandalosos ¡Tóquenle más fuerte! Báilen maestro, bailen piratas Muevanse todos Muevanse todos Al bailar Al bailar A chiquichiquichi Muevanse todos A chiquichiquichi Muevanse todos Y nuevamente con las manos de abajo hasta arriba Muevanse todos Muevanse todo Muevanse todos 1, 2, 1, 2, 3, 4 Corta, corta Corta, corta Muevanse todos Para las cumpleañeras que están bailando ahí Porque tenemos otras cumpleañeras, compadre ¡Felicidades! ¡Eso! Les platicaré De una chocadona Que está muy curiosa Y todo le dice Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule No hay vestido que Le pueda quedar Y cuando camina Parece rodar Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Y como esta canción no nada más se canta, también se baila Los vamos a invitar a todos a bailar con nosotros Una pequeña coreografía que seguro ya se saben entre todos A ver, venga de ahí Sí, ya se la saben Todos los que están ahí bien paraditos, bien bailando con nosotros Vénganse para acá Y vamos a ver Esto se baila más o menos Venga Así Nadando hacia adelante Nadando hacia atrás Nadando hacia adelante Nadando hacia atrás Y todo el mundo buscando un taxi Un taxi Un taxi Un taxi Y vamos a botar una pelota grandotota Botando la pelota Botando la pelota Ahí te va Botando la pelota Botando la pelota Y viene el bueno, dice Al frente, al frente Al centro, al centro y hasta abajo Otra vez, el último, otra vez, dice Al frente, al frente Al centro, al centro y hasta abajo Todo el mundo Al frente, al frente Al centro, al centro y hasta abajo Pero hasta abajo Al frente, al frente Al centro, al centro y hasta abajo Cuando fue a la playa Se me echó a bañar Y toda la gente Comenzó a gritar ¡Ay, bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! Muchas gracias Oye, deberíamos de poner estas coreografías Hoy está padrísimo Pues sí, pero para abajo ¿Quién va a bajar? ¡Otra, otra, otra! ¡Venga, maestro! ¡Venga, sí! ¡Otra! ¿Ya se sofocó, maestro? ¿Qué pues? ¡Oh, ya! ¡Sofoncio! Con mucho gusto El Váguido Navido ¿A poco se cansaron? ¡No, otra! Si nos permiten, Carlitos A ver, venga, maestro Otra pieza con muchísimo gusto Venga, abuelitos Ya saben que el público es el que manda Y sobre todo aquí he estado En la casa del Rey de la Bohemia Muchas gracias Gracias, maestro Bienvenido siempre ¡Qué grupazo, maestro! Hay una cosa Ustedes van a recordar con esta pieza A un personaje muy peculiar Que estuvo dentro de los rebeldes del rock Eso lo van a recordar luego, luego Sus coros Ricos plátanos para usted Venga y pruebe Que ricos son Ricos plátanos Vengo yo No sean malos y prevenidos Ricos plátanos Vengo yo Para la muchacha Yo traigo mi favor Ricos plátanos Vengo yo Para la muchacha Yo traigo mi favor Ricos plátanos Vengo yo A usted, a usted, a usted, a usted Ricos plátanos Vengo yo Vengo yo Oh, sí, cómpreme una Ricos plátanos Vengo yo Oh, sí, cómpreme un racimo Ricos plátanos Vengo yo Un lindo racimo de platanitos Ricos plátanos Ricos plátanos Ricos plátanos Tengo yo Tengo yo Ricos plátanos Ricos plátanos Ricos plátanos Ricos plátanos Ricos plátanos Aquí estamos Los rebeldes Del ron Venga Ricos plátanos ¡Gracias! Vamos a bailar todos Todos vamos a bailar Pero antes que... Ricos plátanos tengo yo ¡Vámonos, muestro! ¡Arriba! Vamos a bailar todo el mundo, vamos a cantar, ¿eh? Vente, güera, vente, güera Va, que bailes Cuando quieras tú ¡Anda, Ricardo! Divertirte más ¿Ya sabes? Y bailar sin fin Yo sé de un lugar ¿Qué, qué? Que te llevaré ¡Vamos, saludo! Y disfrutarás ¡Ando, ando! De una noche que ¡Vamos, saludo! Y no te olvidarás ¡Vamos, Diana! ¿Quieres bailar esta noche? Que sí, que no, ajá Vamos al NOA, 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 NOA Siempre alegremente bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche Ahí ¡Venga! ¡Y sus manos arriba, venga! ¡Esto! ¡No olviden los problemas! ¡Que viva la vida! Vamos a Noa Una vez más, dice ¿Quieres bailar esta noche? ¡Sí! ¡Que no! ¡Ajá! Vamos a Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa Vamos a bailar ¡Venga! ¡Vamos a Noa, Noa! Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa Vamos a bailar ¡Vamos a Noa, Noa! ¿Por qué no aprovechamos, compadre, para que con este ambientazo nos firmen la maleta? ¡Ay, sí! ¡Ándale, sí! Abuelito, firman, por favor. Anda, Eric. Esta es una tradición ya aquí en Arritmo de Bohemia. Nuestros invitados firman la maleta. Y nos dejen un 20 mil pesos adentro de la maleta para que nos vaya bien. Es una maleta retro. Exacto, sí. Muy bonita. Muy bonita. Es la que usaba yo para llevar mis trajes al Prestige. No me lo creen estos niños. Mira qué gracia, Gerson. Venga, a ver. ¿Quieren bailar esta noche? ¿Qué sí? ¿Qué no? Acá. Vamos a noa, 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 noa. Vamos a bailar. Vamos a noa, 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 cansa de escucharlos. ¿Sí? ¿Nos haces favor? ¿Sí? Pásale por favor por acá. Cuidado, maestro. No se olviden que al final les daremos un premio. A los que bailaron mejor. Ya, ya todos están comiendo pastelito de Nachito. Oye, repartieron el pastel y ya estoy viendo por ahí. Oigan, ¿y por qué se sientan? ¿Y se alcanzó para todos o no? No se sienten si vamos a seguir bailando, ¿no? ¿Cómo no? Nomás le dieron pastel al equipo de Ponchito. Bueno. Por lo que estoy viendo más acá. Allá ya no. Qué mala onda. ¿Quieren pastel? ¿Ah, sí? Ya, ya hay pastel. Allá están compartiendo. Ahí van, ahí van. Ya casi llega para allá. ¿Qué? Ahora sí. Nachito. ¿Qué es esto que el otro? Salud. Salud. Ya no tomes, Rosy. Por Nachito. Saluda a todos. Ya pasé a todo mundo, ¿no? Porque acabamos arriba por Nachito y por todos. Ah, anda. No hay aparte que trajeron el pastel de ver a los fans de arriba de Bolivia. Muchas gracias, ¿eh? Arriba de la Cruz. La siguiente canción para el cumpleañero, Nachito. Oigan, ¿me guardan un pastel en un pedacito? Y para todos ustedes. Venga. ¿Ya viste? Dice usted, no nos dieron mezcal, dice. Ahorita le estábamos comprando. Serenas, morenas. Ahorita. Para bailar la vampa, para bailar la vampa, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia y otra cosilla. Arriba, allá arriba, allá arriba, arriba, arriba iré, arriba iré, arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy capitán Me ayudan, dice BAM, 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 BAM Ustedes BAM, BAM, BAM Mucho más fuerte BAM, BAM, BAM Una más BAM, 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 BAM Dale, Toño Este es un aplauso fuerte para Toño Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosilla Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Arriba iré, arriba iré BAM, BAM, BAM Más fuerte BAM, BAM, BAM Mucho más fuerte BAM, BAM, BAM Última BAM, BAM, BAM BAM, BAM ¡BAM, BAM, BAM! ¡BAM, BAM, BAM! Y a nombre de Ricardo Caballero De la bellísima Rosy Arango De la bellísima Aranza De Roca Cuevas De Viquero Aicano Erick Pintura De mis piratas Del Moreno Ahora del Rock De Ergo De Elgo De Elgo De La Buenas Graves De un grupazo 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 Mis queridos Rebeldes Loro Muchas gracias Gracias por estar venido Sí, sí, sí Claro Ven, llenemos Llega Damas y caballeros Nos vemos El siguiente jueves En el extremo Del próximo episodio De Ritmo de Bohemia Ya lo saben Prometemos siempre Bohemia desmadre Y mi compadre El rey del bolero Carlos Fueva ¡Alegría! Así que ya lo saben Usted Aquí tenemos una cita Y como dice Roca En este es un programa Que es un programa Hecho con el corazón La mejor Bohemia Del mundo Y ahora Roca Trolera Todos los jueves Aquí en el Ritmo de Bohemia ¡Venga! Fuera Ya, ¿qué más les digo? Si ya dijeron todo Nada más Gracias por estar con nosotros Y no se pierdan El siguiente programa Buenas noches Muchísimas gracias ¡Hasta la próxima! ¡Lo queremos mucho! Pam, 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 pam Gracias.